continuamos ahora estoy con mi gente de trsport de ars por verlo ahí en la gente de arspo como anda en pantalla gigante en la ciudad de nueva york aquí estoy con mi hermano pavel aguiló que es el vicepresidente de la línea de la liga dominicana de béisbol y también ejecutivo de diar sport en la aplicación que está matando la liga con lo que son los juegos a través de internet bienvenido mi hermano pavel muchas gracias roberto contento de estar aquí contigo vine a traerte un presente de tu equipo tiene que ponerte ahora mismo no no ya mí me llamó samir se va a poner guapo un saludo a mi hermano samir y a todos los muchachos de los gigantes ahora mismo ahora mismo claro este mi equipo 100% gigante 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 hable para ver tu experiencia primera vez en participar en esta gran para la dominicana del bronc como ha sido la experiencia si solamente había estado como espectador a través de la televisión y he venido aquí a promocionar lo que es la nueva aplicación del idón que es diar es por on demand para ver los juegos a través de internet y para mí esto ha sido una experiencia muy memorable no sabía el calor que se podía sentir acá de tantos dominicanos me siento orgulloso de pertenecer a mi tierra y de poder brindar a este país y a la comunidad dominicana un producto de alta calidad que es diar es por on demand para tus ver todos los juegos de la liga de béisbol profesional de la república dominicana dice y águilas estrellas gigantes toros todos los equipos y leones del escogido en una sola aplicación bueno el año pasado como yo frecuento mucho a los estados unidos vivo parte aquí parte ya me vi la necesidad de bajar la aplicación háblame de de la facilidad con que se puede comprar la aplicación en cuáles plataformas están si yo puedo ver los juegos grabados o sea que no necesariamente tiene que ser en vivo si puedo ver alguna jugada específica háblame aparte de ver los juegos que más yo puedo hacer con la aplicación y desde qué precio yo puedo comprar la aplicación como no como no solamente con entrar a app store o google play o también si tienes una computadora lidon.tv ahí te suscribes y vas a ver diferentes planes de temporada completa 34 99 un plan mensual de pago mensual a 12 con 99 y los juegos individuales a 4 con 99 también tiene la opción que puedes ver los juegos después que pasaron le puede dar para atrás para adelante aparte de eso tiene al final de los partidos todos los highlights con las mejores jugadas que hayan pasado con todas las incidencias que hayan pasado en el partido y también tiene vídeos o juegos históricos que han pasado en la república dominicana cuando han ganado campeonato alguno de los equipos fue muy memorable o sea que por ejemplo yo tengo la aplicación me pierdo un juego importante porque esté fuera del país o una reunión o una actividad yo puedo tranquilamente llegar a mi casa conectarme mi celular en mi smart tv y ver el juego así es pero aunque estés fuera del país donde quiera que estés ahí puedes tener a diar es por en cualquier parte del mundo si no te viste el juego en vivo entonces lo puedes tener también diferido que va a estar ahí en la plataforma disponible para ti bueno yo yo he visto la calidad pero yo creo que tú me que seas tú que me hable de la calidad de imagen que se pueden disfrutar estos partidos a través de la aplicación de art spot todos los partidos son hd no podíamos estar de espalda eso adelante con la tecnología está nuestra liga y hemos hecho un acuerdo con una de las mejores empresas que brindan el soporte de plataforma hay garantía de que nunca se va a caer y que todos los juegos van a tener el mismo estándar de calidad hd me dijiste que los precios veo precios aquí de este 499 un solo juego 499 tienes el pago mensual de 1299 y si quieres la temporada completa que es temporada regular series semifinal y series final 3499 bueno señores ya no hay excusa para decir que no pudo ver uno de los juegos es de los gigantes del cibao en cualquier momento y tú me escucha que ponga los gigantes del cibao los gigantes del cibao no juegan solos juegan con los otros equipos así que lo van a ver a todos eso así son lo bueno de la plataforma mira me gustó este tipo de promoción veo todos los equipos háblame de esa novedad están todos los equipos representados acá en esta parada vemos las personas aquí no ha caído encima que quieren la chaqueta que quieren las gorras que donde donde la puede conseguir y en verdad es una euforia lo que pasa con la liga de béisbol profesional de la república dominicana aquí en nueva york bueno hay muchos temas de que hablar pero tenemos que avanzar con esta gran parada dominicana del bronx por ejemplo tú eres vicepresidente de la liga dominicana de béisbol hay muchos cambios hay cambio directiva hay reglas que a saber pero eso lo vamos a hacer en otro programa llama tranquilo porque está este día es el día de la fiesta de la dominicanidad y que bueno que la pelota la liga dominicana de béisbol y d-r sport estén presente en contacto con su gente aquí en la ciudad de nueva york en esta en esta muestra de lo que somos los dominicanos en esta gran urbe en lo que es el bronx lo que es nueva york no era para menos es decir béisbol es nuestra marca país y aquí está nuestro país representado bueno y la alianza que hemos hecho teleno y d-r y la lidón es una alianza que va para rato que va para grande así es así es bueno un saludo ya para despedir a tu gente que está viendo en la república dominicana y aquí en los eeuu bueno esto es como como decían ante un saludo de nueva york no invita a toda la fanaticada que descargue su aplicación en diarios por on demand o en lidón punto tv para que no se pierdan ninguno de los juegos de su equipo favorito bueno diarios por diarios por de eres por de eres por bájala ahora mismo la puede bajar no tiene que esperar la temporada en octubre arranca desde ahora para que tenga tu aplicación y así que esté tranquilo y para disfrutar de todos los juegos de tu equipo favorito de la república dominicana vamos a un corte luego del corte seguimos con esta gran transmisión de la gran parada dominicana del bronx a portelenor y todos nuestros canales sienten laneros abandad de la parte de la barra en la barra arroa en la pierna de la ciudad 19,199.19,199 agregando la confrontación del Grupo de la Banda de la Strointía en la Haberda del Barro de la Banda 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 de la Cámara